vamos a ver yo lo que quiero ver es cuando ponen x mayor o igual que 2 o y menor o igual que 3 y cosas así todas las rectas que sean x con largo son rectas verticales y las otras y son las que tengan y son horizontales entonces estas son mucho más fáciles la de dibujar dicen que x mayor o igual que 2 tu te bajas al 2 cuando x vale 2 tu x tiene que valer menos de 2 esta es la x menos de 2 de aquí para acá cuando x vale menos de 2 esto es este trozo y ahora si te ponen y menor y yo y yo y yo lo he flipado que pone mayor o igual sería por otro lado que usted no me dice nada y ahora y menor o igual que 3 pues una recta vertical en 3 aquí vale 3, 3, 3, 3, 3 y sería de ahí para abajo o sea que sería todo este trozo vale ya está y ¡Gracias!